En la pista, lote número 53, son 11 machos de levante, el peso total es de 2.430 kilos, el promedio para cada uno de ellos es de 221 kilos, procedente de Puerto Boyacá, la base es de 9 mil pesos por kilo, fueron pesados a las 12 y 36 de la tarde, lote número 53. ¡Gracias!